El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. En aquel tiempo dijo el Señor, Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso digo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla el Señor hoy de algo que sería tan deseable, o mejor, es tan deseable, pero no se da mucho. Y es, hay que saber reconocer el bien del otro. Porque Jesús dice, ustedes han perseguido a los profetas y después le levantan monumentos y todo, pero, pero ¿para qué reconocer cuando en vida no fueron capaces de reconocer lo que han hecho? Yo a veces me sueño con una posesión presidencial, donde de pronto el que recibe pueda decir, agradecemos vivamente al que acaba de entregar su mandato. Muchas gracias por todo el bien que ha hecho por esta patria. Gracias por los esfuerzos que han hecho. Nosotros trataremos de continuar y de superar todo aquello que se ha hecho. Sería tan bonito, pero ¿qué es lo que vemos? Casi siempre se denigra del que pasó. El que pasó no sirve para nada, no hizo nada. Lo que pasa, todo lo que hizo, lo hizo mal. Pero después sí, hasta somos capaces de levantarle una estatua. Por eso, gracias Señor por enseñarnos a reconocer el bien de los otros. Aunque sean distintos a nosotros, todo ser humano tiene su valor, tiene su gran luz que dar. Por eso, qué bueno es saber lo que está pasando y saber a la vez iluminarlo. El Concilio Vaticano, entre sus enseñanzas, tiene dos documentos que vale la pena mirar. Cuando habla de la Iglesia, publica el documento Lumen Gentium, Luz de la Gente, donde dice, la Iglesia, pues ha nacido de Jesús y es de Jesús. Pero luego dice, pero la Iglesia debe entonces estar en el estado actual, que tiene en el mundo cambios, pero debe estar presente allí. Es el llamado entonces a estar presentes con todo lo que el Señor nos da, con todo lo que el Señor hace por nosotros. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.